Hola, mi nombre es Diego López, líder de difusión de Vende Digital. Hoy vengo a presentarles la diferencia entre vender en línea y vender en tiendas virtuales. Quiero Vender en Línea es una iniciativa de Vende Digital. Es para guiar y hacerles un acompañamiento a todos los emprendedores y mi pimas que no han hecho su transformación digital. Esta transformación digital va a comenzar por todo el conocimiento de ventas desde las redes sociales. El operador al cual ellos se inscriban va a tener un acompañamiento. Este acompañamiento les enseñará a ellos cómo pueden vender en línea, cómo pueden hacer realidad sus ventas y cómo sus ventas pueden ser efectivas para realizar el comercio electrónico y reactivar la economía del país. Quiero Mi Tienda Virtual es ese programa donde van a poder beneficiar todos aquellos emprendedores, comerciantes y mi pymes que ya han recorrido la transformación digital. ¿Y cómo la han recorrido? La han recorrido haciendo ventas en Instagram, en Facebook y también por WhatsApp Business. Ellos ya conocen lo que es el poder de las redes sociales y ya estarían listos para poder mostrar todos, todos, todos sus productos en una tienda virtual. Ellos podrán beneficiarse con una página web que contendrá un Marketplace. Esta página web tendrá hosting, dominio, una pasarela de pagos, un botón de pagos y también podrán tener ocho sesiones privadas por cada uno de los beneficiarios. Es increíble. Estas son las dos alternativas que tenemos con Vende Digital.